Hola mis amigas y mis amigos, la alegría de poder venir una vez más a compartir unos ejercicios. Hoy vamos a entrenar, ¿vale? ¿Qué vamos a necesitar hoy? Un palo de escoba, este es un poquito más grueso, pero un palo de escoba común. ¿Y te acordás que un día yo te dije si querías comprarte esta pelotita, que es una pelotita común de pilates, no las grandes grandes, esta es para hacer gimnasia, yoga, pilates, se usa para eso. Si podés, cómpratelo, porque vas a ver, no es cara, y vas a ver que vas a poder hacer un montón de ejercicios mucho más cómodos, especialmente para todos, también especialmente para la gente que tiene problemas de movilidad y que le cuesta hacer parada, y esto te va a ayudar mucho. Bueno, ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar. Mirá, si vos haces este ejercicio que yo te voy a mostrar ahora, tres series de diez repeticiones todos los días, yo te aseguro que se te van a pasar los dolores de espalda. Viste cuando te dicen andar a la pileta, hacer natación, hacer aquajín, yo soy la primera en decirlo porque soy profesora y trabajo de eso, pero cuando vos no podés ir a la pileta por distintos motivos, no te podés trasladar, no tenés el dinero para pagar, que es una actividad cara, entonces yo te voy a hacer hacer un ejercicio, se te van a pasar los dolores. Bueno, lo vas a hacer o sentada o parada para que no haya problemas ni excusas ni nada, y lo hagamos. O sea, lo hago sentada para mostrar, pero lo mismo parada. Voy a agarrar el palo de escoba, estoy sentada derecha, y voy a hacer arriba y abajo hasta acá, tipo hasta la barbilla o una cosa así. Ves que sentada lo podés hacer, que no hay problema, sentada en la silla, sentada en algún lugar cómoda, en cualquier lugar, en cualquier lugar de la casa, no hay problema, no hay ninguna excusa, lo podemos hacer. Va, es una forma de decir, no ponemos excusas, queremos hacer, pero a veces tenemos ciertos problemas, dificultades y nos da miedo, por eso decimos, podré hacerlo o no, pero todo lo que yo te digo vas a ver que sí. Vos esto, lo querés hacer parada, parás y lo haces parada. Siempre que yo hago parada, tengo que cuidar la parte de la zona lumbar y hacer control pelviano, o sea, no dejo los glúteos, la cola suelta, sino que un poquito para adentro, cola cerrada y se ubica la pelvis. Un poquito para que esté bien ubicada esa zona, entonces tengo un poquito la cola cerrada. Bueno, fíjate que esta vez no lo conté porque quería explicar y hablar todo esto, así que ya debemos estar, pero vos vas a hacer así, 10 repeticiones y aflojas un poquito. Vamos, 1, 2, 3, bueno, bajé un poquito más, no pasa nada, había dicho hasta acá, pero acá. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acaba la primera serie de 10. Cuando termino esto vas a sentir un poquito de cansancio en los brazos, en los hombros, no es nada raro ni que te pasa a vos sola, es así. Cuando termino estas 10 voy a agarrar un poquitito más ancho y lo voy a poner acá atrás. Y entonces voy a hacer arriba y acá, arriba y abajo. Arriba, vas a sentir que te cuesta al principio, pero vas a sentir como que se te endereza la espalda, está trabajando la espalda, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Va, aflojas un poquito, aflojas un poquito, hicimos 10 adelante y 10 atrás. Primer serie, faltan dos más. ¿Te acordás que te dije que eran 3 series de 10 repeticiones? Hicimos dos ejercicios. Parás un poquito, tomás un trayecto de agua, siempre el agua al lado, hay que hidratarse, tengas ganas de tomar o no, especialmente cuando hacemos ejercicio. Si querés, das una vueltita ahí por tu casa, lo que sea, y te volvés a sentar. Vamos a la segunda serie. 1, 2, 3. Nos reímos, nos sonreímos. 7, 8, 9. ¿Ves que inspiro? Y exhalo, y nado y exhalo, suavecito, aunque sea la mínica. Ahora va al de atrás. 1, 2. Juntas el mejor. Juntas es mejor. Yo te animo a vos, vos me animás a mí. Yo te estoy diciendo que hagas esto, yo soy la primera en tener que hacerlo. Porque no nos podemos dar el lujo en ningún momento de la vida de no hacer nada. Ya hicimos la segunda serie, tomamos otro trayecto. Vos, mientras lo haces, te ponés contenta y contento también para los amigos. Decís, estoy haciendo algo, me estoy moviendo, tengo la conciencia tranquila, se me van a pasar los dolores. Yo te lo aseguro. Ya está. Tercer serie y última. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Cinco más. Flojita, relajada, no aprieto nada. Una más. Muy bien. Y último, el de atrás. Un poquito más ancho para estar más cómodo. Ayúdate con la respiración. Ocho. Nueve. Diez. Aflojo. Buenísimo. Hicimos tres series de diez, el de adelante y el de atrás. Hacés todos los días esto, se te van a pasar los dolores. Un tralito más. Yo te ayudo porque con las neuronas espejo, vos te vas a contagiar de lo que yo hago y lo vas a hacer también. Una vez que hicimos esas tres, vamos a terminar ese ejercicio. Pero lo vamos a terminar de la siguiente manera. Voy a subir los brazos y voy a hacer como que me tiran de arriba con un hilo, con una soga, para estirar, para crecer, para alargarme. Pero cuando lo hagas, tomá conciencia que no es desde los hombros que estiro. Que yo quiero que desde las costillas estiren. Y vamos a sostener esa posición. Estiro, estiro, estiro. Quince segundos. O sea, vas a contar hasta quince en tu mente. Entonces, estiro y siento que no desde los hombros, sino que estoy estirando desde acá. Lo siento. La espalda acá, las costillas. Siete, ocho. Sostengo, 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 sostengo. ¡Ah, flojo! ¡Ah, flojo! Es buenísimo eso. Si vos querés, podés hacerlo más veces. No pasa nada. Cuando terminaste, sostenés quince segundos arriba. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a agarrar la pelota. Si es que te compraste la pelota o la tenés. Y vamos a hacer así. Y vas a agarrar o del bastón para sostenerte o de la silla. Con la silla, viene la pelota. Entonces, mirá, vamos a hacer así. Se ve. Me saco el zapato y voy a hacer así, mirá. Estoy agarrada de la silla, de la espalda derecha. Que la pelota, mirá, ve como se hunde un poco, que no esté recontrainflada. Más o menos, fijate. Entonces, con el pie, voy a presionar abajo y a flojo. Como si quisiera pisar la pelota. Piso la pelota. Piso el piso. Las fuerzas hacia abajo. Abajo y a flojo. Abajo y a flojo. En forma isométrica, estamos trabajando el músculo de la pierna. Los cuádriceps, a flojo. Empujo, piso la pelota y a flojo. Cuando yo lo hago, podés hacerlo diez repeticiones conmigo o sola. Entonces, no, no llevo, no gasto energías innecesarias. No aprieto la silla, no tensiono los hombros. Flojito todo. Me concentro acá, que piso la pelota. Ahora, piso y a flojo. Piso y a flojo. Una más. Piso y a flojo. Ahora, un diez más vamos a hacer y cambiamos de pierna, pero lo vamos a intercalar con otro. Que cuando yo piso, me voy a sacar esto, que si no me lo saco no pasa nada. Entonces, cuando yo piso, a la vez que piso, despego el talón como puntas de pie y a flojo. Y cuando aflojo, apoyo el talón, aflojo la pierna y aflojo esta también. Piso y levanté el talón. Fijate que tengo que estar concentrada, porque a la vez que tengo que pisar, a la vez tengo que levantar. Y a flojo, las dos cosas. Piso la pelota, levanto el talón. Y no me olvido de pisar la pelota cuando levanto el talón. Porque a veces por levantar el talón, a flojo acá. Piso. Y a flojo. Piso la pelota y levanto el talón. ¡Guau! Se siente. Podés. No importa que parezca un poquito complicado, pero podés. Es fácil, lo vas a lograr. Acordate que todo lo que al principio, lo que ahora es fácil, al principio fue difícil. Hay que hacerlo. Va. Piso y levanto. Piso. Hay que estar concentrado. El cerebro tiene que estar acá. Ahora no puede estar en lo que voy a hacer dentro de un rato. Ni en la comida que tengo en el horno. Sino que tengo que estar pensando que acá está pisando y acá levantando. Vamos. Y a flojo. De paso trabajamos equilibrio. Bueno. Vamos a cambiar de izquierda. Estamos con los ejercicios de la pelota. Agarrada de la silla y para piernas cuadraces. Ahí va. Aprieto la pelota y a flojo. Aprieto. Piso y a flojo. Piso y a flojo. Piso y a flojo. Vamos que vos podés. Podemos juntas. Vamos. Piso y a flojo. Piso y a flojo. Acordate que soy tu profesora de gimnasia, de acuallín, de natación, de pilates. Virtual pero real. Tres más. Tres más. Tres más. Ahí va. Una más. Qué calor hace hoy. Esta ola de calor. Esta ola de calor. Pero con un ventiladorcito. Y esto solo en casa lo podemos hacer igual. Y ahí viene el otro. Es el último de estos dos ejercicios. Piso la pelota y a la vez que piso despegué el talón. Y no me olvido de pisar la pelota igual cuando despegué. Las dos cosas juntas a la vez. A flojo. A flojo todo. A flojo acá. A flojo acá. Piso la pelota y despego el talón. A flojo todo. ¿Cuánto tenés que sostenerlo? Tres, cuatro segundos. Piso la pelota y despego el talón. A flojo. Ay, vamos bien, vamos bien. Vamos a hacer aunque sea dos más. Porque es bueno hacer las cosas con conciencia. No importa las repeticiones, pero diez, pero que estén bien hechas. Vamos a decir. Piso, despegué el talón. Y piso a la vez. Las dos cosas. A flojo. Muy bien. Bueno, dejamos la pelota, dejamos este ejercicio. Si quiero nos volvemos a calzar o no. Entonces vamos a terminar agarrando otra vez el bastón. Ahí va. Y vamos a hacer así. Mira, vamos a hacer talón a la cola. Uno y el otro. Uno y el otro. No vas a hacer tac, tac, tac. Cuido las articulaciones. Entonces, uno y el otro. Y para cuidarlo, te voy a enseñar un truco. Mira, vos vas a pensar que acá, en el hueco popliteo, se llama, este hueco de atrás de la rodilla, vos tenés una naranja, un pomelo o una pelotita de tenis. Entonces vos la apretás, ¿no? Entonces cuando vos levantás, exprimís la naranja, exprimís el pomelo, apretás la pelota y haz flojo. Eso es lo que tenés que sentir cuando llevas el talón hacia la cola. No que toque la cola, hacia la cola. Entonces aprieto y haz flojo. Aprieto, exprimo la naranja y cómelo y haz flojo. Vamos. Uno, dos, tres, flojito acá no agarro fuerte, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos a hacer simple, simple, doble, doble, simple, simple. El otro, doble, doble, simple, simple, doble, doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, doble. A ver si ahora te sale esto, mirá. Voy a ir acá, acá, talón a la cola, abro, abro pecho. Proyecto pecho, abro, 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 abro. Homóplatos hacia atrás. Va, y el paso, coordinación. Lo hacés conmigo, vamos, mirá, mirá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien. Mi objetivo es que hagas, que te sientas mejor, que nos movamos un poquito, que se nos pasen los dolores y no nos agarren dolores nuevos. Vos que estás en tu casa y creés que no podés hacer nada, esto lo podemos hacer y nos estamos moviendo. No es lo mismo que no hacer nada. Y vas a ver que con un poquito de constancia, de perseverancia, van a pasar los dolores. Bueno, entonces, una vez que hice ese, hagamos un poquito el ego rodilla. Me estoy agarrando, estoy sosteniendo, no aprieto, no hace falta, suavecito, solo para mantenerse, tener punto de apoyo. La rodilla, no la levantes al techo, aunque puedas. Noventa grados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Quedo con el palo acá y hago paso toque, toco, 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 paso toque, se llama así. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No creas que porque vos tenés la suerte de poder limpiar tu casa y moverte, estás haciendo ejercicio. Sí, estás manteniéndote en movimiento y activa, pero estos son los ejercicios específicos, lo que cuenta. ¿Entendés? Bueno, ahora, vamos a hacer así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Doble. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cinco, seis. Ya vamos terminando. Siete, ocho, nueve, diez. Esto, si vos no lo podés hacer parada, lo hacemos sentada. Entonces, es lo mismo porque vas a hacer uno, así, ahí la ves, y doble. Si no lo podés hacer parada, lo hacemos sentada, pero lo hacemos igual. ¿Ves cómo se puede adaptar? Vos, si no se te ocurre, pregúntame cualquier cosa yo te digo. Y si hacemos el otro, que la paso toque, vamos a hacer este acá. Así, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Muy bien. Bueno, creo que por hoy llegamos al final. Tenemos unos cuantos ejercicios sustanciosos para sentirnos bien. Si querés y tenés pelotita de tenis, ya que estás, y esto es lo último, agarrás, sosteniéndome o no, acordate de tomar un sargo de agua. Uy, eso me quedé como justo. No importa. Voy a hacer así. Ahí va. Voy a pasar de un lado al otro a lo largo del pie. Ahí va. Ahí voy a hacer así para activar y desbloquear todas las terminaciones nerviosas del cuerpo en el pie. De un pie y del otro pie. Ya va. Ahí está, ¿ves? Un poquito y vas sintiendo como un alivio, como un masajito que te hace sedar el pie. Bueno, muy bien. Nos vemos en la próxima. Y después, cualquier cosa, me dejan el comentario, cualquier duda me dicen. Y suscríbete si querés al canal de YouTube, así subo videos, Silvia Caramanuquian, y poné me gusta y activá esa campanita tocada para que tenga un cosito ahí que esté activada para que cuando subo un video te avise. Nos vemos en la próxima. Con todo mi cariño y todo mi amor. Silvia, tu profesora virtual, pero real.